En la vida, el privilegio, meramente hermanos, de poder estar aquí con ustedes. Podernos ver, gozarnos juntos. Y también, hermanos, gozarnos por nuestros hermanos que se van a baptizar. La Biblia dice, hermanos, que este es un mandamiento. Que se tiene que hacer, hermanos, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando Juan salió a predicar al río Jordán, y ahí invitaba a que se arrepintieran y creyeran en Jesucristo. Pedro recibió el Espíritu Santo y anunció de la misma manera, que se bautizaran en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Luego después viene un bautismo, el que nosotros conocemos, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero es necesario este bautismo en aguas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo bendiga a mi hermano Luis. Dios. Yo bendiga. Ellos han creído, hermanos, en esta palabra. Dios. Han recibido este mensaje. Sí. Han recibido, hermanos, que el bautismo correcto es en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestra hermana Erika, la esposa de mi hermano. De la misma manera, nuestros hermanos han creído que están conscientes nuestros hermanos. Yo no los he forzado. Solamente les he dicho lo que se tiene que hacer. Amén. Amén. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer. Aleluya. Amén. Nuestra hermana Zayda también. Amén. Ella ha creído, hermanos, en este mensaje. Amén. Ha recibido, hermanos, este misterio. Aleluya. Y ahora está dispuesta a bautizarse en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirles que yo estuve un poco enfermo, hermanos, esta semana que pasó. Y yo estaba pensando en esto. Pero, hermanos, lo hacemos para la honra y la gloria de Dios. Amén. 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 Ya hemos baptizado, hermanos, en algunos lugares. En Houston, en tiempos fríos también. Y por la gracia de Dios, todo ha salido bien. Amén. 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 Bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a probar acá, hermanos, cómo está esto. Bueno, ahí está bueno. Ahí está bueno. Amén. 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 Podemos hacer pasar, hermano Luis. Aleluya. Venga, hermano Luis. Aleluya. Amén. Amén. Ya puesto aquí, se pone caliente. Amén, amén. 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 Ahí lo disto, hermano. Aleluya. Ahí está bien. Este es un milagro que Dios nos ha concedido, hermanos. Amén. Así como yo fui de la denominación, nuestro hermano también fue de la denominación. Amén. Amén. Y ahora, hermanos, hemos creído con todo nuestro corazón. Amén. Estamos, hermano, verdad, listos, dispuestos a hacer lo que Dios, hermano, ordena. Amén. Hermano Luis. Está consciente, hermano, de lo que va a ser. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Sabe que el bautismo, en el nombre del Señor Jesucristo, la remisión de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Conscientemente, dice que el bautismo que corresponde nos salva, no quita, verdad, los pecados, así, la inmundicia, sino una limpia conciencia. Amén. Consciente. Amén. 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 Y yo, como ministro del Señor Jesucristo, te baptizo en el nombre del Señor Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Amén. 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 ¡Venga, hermanos! Hermana Erika, ¿estás consciente de este bautismo que es lo que dice la Palabra del Señor? ¡Amén! El bautismo que corresponde en el nombre del Señor Jesucristo. ¡No, pónsele la mano! Yo como ministro del Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aplausos! 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 Pero estaba ahí, estaba ahí llevándolo. Tiene que bajar los nombres y el tiempo verlo un poco. ¡Aplausos! 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 ¡Airlanda! ¡Aplausos! 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 Amén. Yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo por remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. 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 Vamos a ir en el hermano Granado. Ahí está calientito, hermano. Aquí estamos en Owensboro, Kentucky. Hemos tenido tres bautismos. Ahora está el hermano Granado de Honduras. Dios le dio una esposa y tres hijos. Amén. Amén. Muchas gracias al Señor. Amén. Que somos testigos. Amén. Del cumplimiento de la palabra. Así es, hermano. Mientras haiga cielo y tierra. Aleluya. La palabra de Dios nunca pasará. Amén. En esta hora nuestro hermano ha pedido. Amén. Para ser bautizado. Aleluya. En ese nombre que es sobre todo. Aleluya. La verdad, Él lo está haciendo conscientemente. Aleluya. Amén. Esto es un paso sencillo. Sí. Pero es muy serio. Sí. Él está entrando, como el Señor nos decía hoy, a la ciudad de Reducía. Aleluya. Amén. Es Cristo Jesús. Eso, poquito más. Hermano Saúl López, como ministro de este Evangelio, en el nombre del Señor Jesucristo, venimos a bautizar en ese nombre, para el perdón de Cristo Padre, con la promesa que Jesucristo de este Evangelio, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Adiós. Gracias. Los pasados no voces, el Salvador. El Señor de vos, los siento yo en mi corazón. Y a mi maldad en la borró mi pantalón Quiero llegar a tu límite a su mansión Me iré a mi resurrección Pues para mí todo el mundo se acabó Y al lado de su luz Por proseguir en sus caminos quiero yo A Dios justo que hasta ayer es tu vestido Por el pecado destruir a mi hijo Se nos va a mandar a la borró de quien me va a poner Por el cual nos va a obligar a mi vida La regeneración es esa, por el voto y el Espíritu Santo fuego Mira más, ¿qué ha aparecido siendo testigo de esto? No, los días bíblicos ahí con la vara así estilo Juan Bautista hermano Y la multitud aquí Y en Estados Unidos bautizar es muy difícil Estamos contentos de ser testigos Que la palabra sigue siendo la mayor atracción en el monte Y las almas todavía están siendo llamadas por el Señor Sí señor Y mi hermano Robert Osorto, ¿qué puede decir eso? Robert Amén hermano, Dios les bendiga Es un privilegio estar aquí reunidos, gozándonos Con grandes ministros del Evangelio Con bautismos Viendo como las almas vienen al Señor Pues nos sentimos más que agradecidos por esta oportunidad Señor Jesucristo les bendiga Amén Hermano José De vuelta hermano ¿Cómo se siente en este día aquí? En su tierra En su lugar En la dedicación de su tabernáculo Por estos bautismos Estos cuatro bautismos Bueno, Jorge Venga hermano Pablo No se me alegre No se me chico un roteo No No, no, porque como le correspondía Bueno, Jorge Bueno, me siento muy alegre Mi corazón está muy regocijado Ver la gracia de nuestro Señor Lo que Él ha hecho Me siento muy alegre De que muchos hermanos hayan venido A compartir Este gozo que tengo Tenemos aquí Quiero aprovechar un saludo Para los hermanos de Chile Su esposa que se recupere Los ministros Diáconos Síndicos Secretarios Y todos los que llevan En la tesorería Dios me conceda un día Si usted quiere Y si el Señor quiere Que un día Llega ya a Chile Y llevar un reporte de aquí De como el hermano Jorge Se ha portado Gracias hermano Se ha portado excelente Con nosotros Un buen hermano Hemos escuchado Sus experiencias Sus testimonios Sus consejos La verdad hermano Gracias por su amistad Su amor para nosotros Sé que nos ama De todo corazón Y estamos aprendiendo Y lo que usted dice hermano Esto es así Nosotros somos Somos flexibles A obedecer Porque queremos Un camino perfecto Y el camino perfecto Es nuestro Señor Jesucristo Como jóvenes Estamos aprendiendo Y siempre me gusta Aprender de los Más grandes Los ancianos Que tienen experiencia Hermano Jorge Si usted puede Alumbrar para allá Con su cámara El Señor Nos ha dado esta tierra Llega hasta allá arriba 6 hectáreas Del lago para arriba Todo es hacia Es norte Allá es norte Este Y allá es oeste Y todo lo que es Hacia allá El tabernáculo La casa El Señor Nos ha bendecido Grandemente Así que hermanos De Chile Si cuando ustedes Quieran venir Con el hermano Jorge La puerta está abierta Para que ustedes Puedan venir Y nos miramos Los miramos En las predicaciones En los servicios Que ustedes tienen Muchas alabanzas Nosotros las cantamos De las que ustedes Cantan allá Nosotros también Como les digo hermano Jorge Muy agradecido Con el Señor En esta dedicatoria Del tabernáculo El día de mañana Vamos a tener La Lo que es La dedicación Del templo Y me alegro De que ha habido Cuatro personas Que se han baptizado En este pequeño lago Así que Muy contento Muy agradecido hermano Con nuestro Señor Jesucristo Y con todos ustedes Así que Dios Los bendiga a todos Amén Hermano Pablo De Florida Amén Dios los bendiga Mis hermanos El hermano Pablo De Pompano Beach Donde primeramente Estuvo el hermano Jorge Muy agradecido Por la visita Amén Que no lo No lo esperábamos Pero bueno Tuvo contacto Con el hermano Robert Que es el líder principal Del grupo De hecho nosotros No tenemos pastor Pero tenemos el gran pastor Que es el Espíritu Santo Que siempre Está trayendo Mandando ministros De otras partes De Colombia Por ejemplo Hermano Germán Artur Luaga Hermano Jorge Rivas Y bueno Aquí presente Hermano Jorge Flores Que ha estado con nosotros Conozco una familia Conozco una familia De la iglesia De ustedes Que es la familia De nuestro hermano Omar Que él ha estado En nuestra casa Amén Eso ha sido realmente Un privilegio Poderlos tener En nuestro hogar Y bueno Cuando cualquier persona Que tenga El deseo de venir A visitar Acá Estados Unidos La Florida Pues ahí estamos nosotros Para atenderlo Con humildad Pero bueno Con todo lo que podamos hacer Ahí le serviremos Amén Dios le bendiga Mis hermanos Si en algún momento Nos podremos conocer Gracias Amén Amén Dios le bendiga Mi hermano Un salón Un saludo a todo el mundo A todos los hermanos ministros Que están viendo este video Reciban un cariñoso Bienvenido Aquí En la ciudad de Owenboro Que en Toki Nos sentimos privilegiados De estar en esta tierra En la que caminó el profeta Dios le bendiga Shalom Amén